Chile con 45 horas a la semana está por sobre la media OCDE que llega a 42,5 horas de jornada laboral a la semana. Si bien la productividad es uno de los temas que han generado debate, la Comisión de Trabajo del Senado ya cerró una primera etapa de audiencias por el proyecto conocido como 40 horas y se abrió la etapa de discusión en particular con la aprobación de la norma que reduce las horas trabajadas a la semana de 45 a 40 como una señal de que hay acuerdo para avanzar. Refleja con un sentido histórico lo que es este momento en el cual avanzamos para construir una jornada laboral que sea más compatible entre la vida familiar y la vida del mundo del trabajo. Por eso lo que se ha aprobado hoy día para dar inicio a la votación de este proyecto es precisamente el artículo del Código del Trabajo que reduce la jornada de las 45 a las 40 horas. Tenemos la mejor disposición de que este proyecto avance rápido para mejorar la calidad de vida de los chilenos pero también requerimos de parte del gobierno que haya un espíritu de avanzar en la adaptabilidad y en la flexibilidad porque hay algunos sectores que se sienten perjudicados como las pymes. En Chile cuesta muchísimo hacer justicia social y hoy hemos dado un paso sustantivo en donde las fuerzas políticas que componemos esta comisión de trabajo y que estamos en el Congreso hemos dado un paso convergente hacia la justicia social, hacia tener relaciones laborales del siglo XXI y que permita por lo tanto una mejor productividad pero al mismo tiempo una mejor convivencia familiar. La indicación sustitutiva que presentó el Ejecutivo busca reducir la jornada con gradualidad y llegar a las 40 horas semanales en un máximo de 5 años. También se modifican los tipos de jornada y durante la etapa de audiencias se expusieron las inquietudes de diferentes sectores productivos que quieren que el proyecto se adapte a su realidad. Este será uno de los principales desafíos de cara a la votación en detalle de un proyecto que dada su importante extensión irá poniendo a prueba este primer acuerdo al que llegó la comisión. Esto entró en 2017, lo queremos con una gradualidad pero con una gradualidad para la pequeña y mediana, no para la gran empresa porque tiene la espalda suficiente para avanzar de inmediato, porque llevan bastante tiempo y se han preparado bastante tiempo porque ya las jornadas en muchas de estas grandes empresas ya no son de 40 horas, de 45, son de 20, de 10, porque están jugando con el tema que les decía recién el periodista de la flexibilidad. Cuando no se fijan límites en estas flexibilidades, cuando se deja a disposición el tiempo de las personas a la voluntad de la empleadora y es tremendamente peligroso y es cuando decimos la flexibilidad no puede ser incorporada. Nos quedan distintos artículos del proyecto de ley, de la indicación que hizo el presidente Boric a fin de poder también hacernos cargo de las distintas realidades productivas y los distintos esquemas de jornada. Y vamos a continuar en diálogo con los parlamentarios, con los senadores, así como también con el mundo de los trabajadores organizados a través de la CUT y los empleadores a través de la CPC y pequeñas y medianas empresas. Sabemos la situación compleja que se viene en materia económica, por tanto tenemos que buscar compatibilizar como lo propone el proyecto, con gradualidad, con mecanismos de flexibilidad, tomando los diferentes ámbitos económicos, las diferentes industrias, los diferentes órdenes en materia laboral, precisamente para poder avanzar de buena manera en este proyecto, que el costo no lo paguen los trabajadores y que finalmente signifique una mejora sustancial en la calidad de vida de las personas. Conozca más acerca de esta y otras informaciones en nuestra programación en senado.cl y en el canal oficial en YouTube TV Senado Chile.